Música 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 Imponentados a la reina de México La virgen de Guadalupe Rueguen Y einz�� la tarde de Jaripeo Oscura con su santo manto Aquí están Los jinetes imperdonables A dernier jibra Yudio de Teor escaló ¡W disproportionos! ¡Eso, saludos! ¿Abran es al que sigue, Julio? Claro que sí Vaya importancia Ma' de los jinetes A Renolfo Amigo Rosa La verdad La comisión dejó caer Lo mejor para este día Tenemos la presentación oficial de una ganadería reconocida a nivel nacional hoy tenemos dos compromisos uno en el estado de Morelos y el otro aquí en esta casa maravillosa de Hongarícora, Michoacán esta es la historia señores, el comienzo de un sueño, de un proyecto Rancho Barriga para todos ustedes Ingeniero, aviénteme la presentación sin embargo, corrieron a varios años pero sigue con la esencia ranchera Ariel Barriga es un hombre extraordinario que no solo sueña trabaja duro hasta cumplir sus metas está bien sabido que su existencia en este mundo no ha sido en vano yo quiero que todo de Hongarícuaro le brinda un fuerte aplauso venga el aplauso de Hongarícuaro donde está el aplauso de la comisión señores aquí viene nuestro amigo el señor Ariel Barriga primeramente me dijo que le diera un cordial saludo a toda la compañía a nuestro amigo Ariel Barriga y por supuesto el amo del señor de los ruedos viene el médico por supuesto muy importante viene nuestro amigo Cano de Pascua a todo el equipo señores saludando con mucho respeto y por supuesto que bonita presentación Rosa se van a dar con toda y calidad allá está mirando Chirria dice mira lo más y los toros que hay en cajón listo señores y señores por ahí vemos al Pecas Bullfighter allá está este muchacho payaso de choque algo extraordinario algo que solamente se ve por allá en los títeres náteres como se diga viejo vámonos nos vamos a decirle cómo ha quedado la lista el día de hoy en mi público son 12 jugadas extraordinarias en el número uno se llama XO y se va el gratote es el que ya arroparon en el hongarico ahora es el meño meño de Jalisco regalen el aplauso oiga jugada número dos se llama Purépecha el ejemplar y en sus lomos va el gran pistolero pistolero antes de este jaripeo no te pedimos favores especiales solamente te imploramos el valor y la destreza para realizar nuestra monta en este jaripeo donde vamos a arriesgar la vida señor tú que fuiste el jinete del apocalipsis de esta vida vida que quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día señor te queremos pedir humildemente que llegado el día de nuestra última monta cuando las piernas con todo y escuela se aflojen y nuestros brazos ya no soporten el jaloneo y el chicoteo del último reparo la gente los ganaderos y la música calle y tu señor nos lleves allá contigo donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros nos digas pasa hijo que tu boleto de entrada está apagado la música y el chήfe del dobeta y la música y la música Arrepiéntete, arrepiéntete Para los discos raven por ti voy a caminar ¡Ay chiquita! ¡Let's go! ¡Let's go! Se llama el tema de guitarras de Baracho, mis amigos ¡Díganme, Dios! ¡Dónde hay peligro, papá! ¡Lógicamente! La acción de los barcos de Baracho ¡Díganme, Dios! Pero conocen la capacidad ¡Fuer todo! ¡Va y díganme! Así se presenta para ustedes en este día Mi gente, Rargarín Cuaro El poro se mira tranquilo Se llama X-O de los poros de Baracho Baracho ¡Sí, Rargarín Cuaro! ¡Ahí está el primero! ¡Un toro que se quedaba pasito a la vuelta! ¡Y ahí está reino! ¡Vaya garantía! Extraordinaria la sonada ¡Limpia! ¡Limpia! ¡Y todo lo dejaba de la vuelta maldita! ¡Vean lo más como ahora! ¡Vean lo más como ahora! ¡Vean lo más como ahora! ¡Este es la locura! ¡Este es la locura! ¡Vean lo menos listo! ¡Díganme! ¡Y eso es! ¡Y eso! ¡Ahí está dando toda la tucasa! ¡Cuidado! ¡Una vuelta más! ¡Y en los cabezales! ¡Ahí está el caporal mayor! ¡Venga ya está listo, bello! ¡Cuándo no va a darse asegurado! ¡Ahí están haciendo su trabajo este tipo de laborales seguros! ¡Dente profesional! ¡Cuidado, cuidado! ¡Venga, cuidado! ¡Venga, cuidado! ¡Aquí se lo va a pasar! ¡Gracias por ver el video! 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 Pues como dijera mi abuela, el peripuez como el matrimonio, nunca sabes que el buey te va a tocar. Y así le pasó a este muñeco. 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 y ahora viene la ráfaga señores los caporales nada de culpa tenemos a viejo eso es nada de culpa tienen mi pueblo oye viejo vamos a bailar, vamos a patear lechica los brazos arriba, 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 arriba vamos a hablar de la radio siriana de california se salen los poliaca lucitas que tenemos ya llegó la rata con procesos hay apuestas, hay apuestas a la queda y el amor le pedimos a la gente que está trabajando por favor amigos de los ciudadanos amigas por favor solamente todo y sin duda amigos de la rama de la gracia para el amor de la ciudad a ver si la podemos cortar a ver si la cortamos tantito todos los amigos gracias saludar a los hermanos un abandono enorme la ráfaga quiero pedirles de corazón señores un aplauso al señor de la misericordia de parte de todo Rancho Barriga mil gracias maravilloso nos sentimos muy contentos de estar aquí a nombre del señor Ariel mil bendiciones más fuerte el aplauso más fuerte el aplauso para el patrón de Ron Garicuero venga que se hagan 10 segundos 10 9 8 no los escucho Ron Garicuero 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 13 15 15 13 14 15 15 15 ¡Ya tu lo quitas todo! ¡Espentacular! Todos veron garicuaro, ¿dónde está mi gente de Alungaricuaro? ¿Están contentos? Yo quiero que toda la gente me acompañe con un aplauso, pero primeramente yo quiero que se pongan de pie, cuidado con el toro, ya se soltó Se llama Modelo, miren nomás, qué chulada ¡Se presentan las mejores plazas! ¡Estos son los antecados! Ahí están las apuestas, se fue al suelo, allá había una apuesta ¡El aplauso! ¡Dame el aplauso a los mexicanos! ¡Se van todos los escuchos! ¡Allá está el presidente Marílco de Ariel! ¡Qué corazón! ¡Viva la pobrecita! ¡Viva la pobrecita! ¡Con las manos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba las mujeres! ¡Voy un juego, su madre! Les saludos sobre todo los demás dependiendo de uno Bienvenido Rafa a la Michoacán El más cabrón de esos michoacanes ¡Oye! 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 ¡Vaya espectáculo, señores! Cuando pasa esto, simple y sencillamente se aplaude. El hueso más que se merece el aplauso, sí o no. ¡Oye! ¡Que vive el Señor de la Visericordia! ¡Un aviado maestro, Rafa! ¡Vive el Señor de la Visericordia! El señor Ariel Barriga agradece a la gente, parece que lo contrataron en la Unión Americana, ¿estoy en lo correcto señor? Fue en la Unión Americana, así es que le agradece, le agradece a mi compa Llanero, me imagino que fue Llanero y pues todos los que vienen junto con él, agradecido al señor Ariel Barriga por la invitación Gracias el fuerte señor Ariel Barriga ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Y yo desea que mi compa Arnulfo se parecian pecas, pero no, Yami, porque estás todo un charpeado, viejo. ¡Que vive el Señor de la Misericordia, y ya! Gracias, Marta Rafa, en el día de hoy.